Si la mañana se ha llenado de música, la tarde se llena de color y devoción en la ofrenda de flores. La tarde se llena de color y devoción en la ofrenda de flores. La tarde se llena de color y devoción en la de flores. La tarde se llena de color y devoción en la de flores. La tarde se llena de color y devoción en la de flores. La tarde se llena de color y devoción en la de flores.